Brilla la estrella roja de la liberación Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor A la Comisión se soporta en el poder popular La revolución se soporta en la capacidad de acción, en la creatividad y en la iniciativa de las masas Entonces debemos hacer lo que nos enseñaba Lely Desatar la fuerza combativa y creadora del pueblo para romper el poder de la burguesía Y construir la nueva organización del poder popular, del poder revolucionario Ahí está la garantía de la continuidad de nuestra revolución ¿Y qué planteamos los comunistas? Para quebrarle el espinazo, como dice Miguel A la burguesía que quiere doblegar a nuestro pueblo de hambre Que quiere quitarle los salarios con su especulación Hay que golpearlo con medidas revolucionarias Y respaldarla con el pueblo organizado, movilizado, en la calle Controlando los espacios de poder y de participación política y de masas Ni un centavo más, decimos Figuera A la burguesía comercial importadora Para eso demandamos monopolio estatal de las importaciones Control general de precios Porque si los precios no los pone el Estado para proteger a los trabajadores Y el poder adquisitivo de los trabajadores Entonces los coloca la burguesía para explotarlo Y sustraer la parte, la mísera parte que nos da del producto social del trabajo Reforma del sistema tributario Eliminación de los impuestos regresivos como el IVA Y elevación de los impuestos progresivos al gran capital Incremento de los aranceles de importación para proteger nuestra industria Y nuestra producción nacional Nacionalización de la banca Pero el recurso financiero es que nos destinamos a los planes del desarrollo de nuestro país Y no al servicio especulativo Y una burguesía parásita Y es más importante Para sostener todo eso Poder de los trabajadores Poder para el pueblo Ley de los consejos socialistas de los trabajadores Confianza en la capacidad y la creatividad de las masas Apuntalar el poder popular Los jóvenes populistas decimos que hoy la tarea central Es transformar las bases económicas Que tienen nuestra sociedad Nosotros a veces le pedimos al pueblo Sacamos de un 30 mil votos Recibamos a Chávez Aspiramos de nuestro pueblo con niveles de conciencia Cuando las bases económicas que son las que lo determinan Siguen siendo las mismas Cuando el poder del gran capital sea fortalecido Eso lo decía Marx Aspiremos profundas transformaciones en el campo ideológico, político, cultural Y en los niveles de conciencia En la misma medida que impulsemos los cambios y transformaciones De la base económica de la sociedad La juventud venezolana Debe entonces impulsar Junto a la clase obrera Los proyectos de industrialización del país Y desarrollo agrícola del país ¿Cuántos hombres hemos graduado en nuestras universidades experimentales? De ingenieros De ingenieros De agrónomos Matemáticos, físicos, químicos ¿A dónde van? A la burocracia Al desempleo A la empresa privada Entonces debemos ser consecuentes Con la política educativa en el país La educación debe estar al servicio de los planes de desarrollo Porque si no se interpretará En la historia Como una simple idea o planteamiento de orientación populista Si creamos universidades Si abrimos escuelas y programas de formación Debemos conectarlo estrechamente con los planes de desarrollo del país Y la juventud comunista La juventud del PSUM Que tiene una enorme responsabilidad en este proceso La juventud del gobierno La juventud de Tupamaro La juventud desde este proceso Tenemos la tarea De unirnos E impulsar Esta labor que es esencial para el proceso Para garantizar la continuidad del proceso La industrialización del país La juventud comunista ha desarrollado iniciativas Los camaradas de Táchira De la juventud comunista de Táchira En medio de las peores condiciones Cuando todos nos decían que eso era imposible Llevan dos años seguidos organizando las giras industriales De Táchira a Bolí Enqueña ruta Con un poco apoyo institucional Pero enseñándole a la juventud Que se forma En carreras estratégicas para la industrialización Que debe desprenderse de su territorio Que debe desprenderse de sus aspiraciones individuales Y personales Para apoyar los objetivos estratégicos De la revolución y de la patria Y esa primera gira ¿Qué nos generó? Que muchos jóvenes tomaran la decisión Al año siguiente De ir a hacer sus pasantías Que le hicieron este año En Bolívar Un contingente importante De jóvenes tachilenses Y muchos de ellos jóvenes Tomaron la determinación Y es difícil Para los tachilenses Que nos contan De prenderse de su suelo Para ir a otro A emprender sus sueños Y nosotros queremos Que sus sueños Sean los sueños de la patria Sean los objetivos De nuestro programa De liberación nacional Ese tipo de iniciativas Camaradas Debemos seguir apoyando Y respaldando En lo económico Debemos Con la juventud Con los trabajadores Desarrollar Esos ejes estratégicos De producción industrial Ir progresivamente Construyendo la hegemonía De las relaciones sociales De la propiedad social De producción En el país Sobre la propiedad privada Y construyendo la producción Las nuevas relaciones sociales Donde los trabajadores Juegan un papel determinante En su condición En su control En su condición Decimos En las líneas De nuestro congreso Que debemos derrotar La influencia De lo ideológico Y cultural Del imperialismo La delincuencia La violencia Sectores importantes De la juventud El embarazo adolescente El más alto De América Latina Aquí Venezuela El problema Del consumo De drogas Alarmante Como vemos En los liceos Como proliferan Los círculos De distribución De drogas El consumismo El consumismo La apatía La indiferencia Y las divisiones De nuestra juventud Eso nos genera La influencia Que tiene el aparato Ideológico y cultural Del imperialismo Sobre nuestra jovenidad Y eso no es una tarea De la juventud Comunista solamente Es una tarea De nosotros Las organizaciones Juvenilas Revolucionarias Desarrollar cada vez Más eficientes Y efectivas Acciones Para romper La cultura imperialista Y desarrollar Las nuevas expresiones Y manifestaciones De la cultura popular Y revolucionaria Arrebatar Al imperialismo A esos amplios sectores De la juventud Que se encuentran Bajo su influencia Y ponerlos todos A disposición De las tareas De profundización Del proceso de Estado En nuestro país Nosotros En nuestras tesis Planteamos Algo que está En nuestro himno Que lo compuso Alí Primera Que está En nuestro primer programa Y que fue Nuestro compromiso El 12 de septiembre Ante la Estado De Libertador Construir La más amplia Y democrática Unidad De las fuerzas Juveniles Revolucionarias Para los objetivos De la liberación Nacional Y del socialismo Hemos transitado Un 14 años Por distintas Experiencias Que cumplieron Tareas Conjunctorales Y después De desaparecer Hoy vemos Como la derecha Financia Orienta Y dirige A grupos Juveniles Estudiantiles Para generar Caos Para desatar El corriente Fascista En nuestro país Y esos grupos Y esos grupos Están haciendo Ejo Importante En sectores Amplios De la juventud Venezuela Necesitamos La unidad Para combatirlos Necesitamos La unidad Para cumplir Las tareas Que el momento Histórico Los demanda Y de parte Y de parte De la juventud Comunista Estará siempre Esa disposición De 66 años De construir Y forjar Esa unidad Revolucionaria De la juventud Un espacio Nacional De carácter patriótico Antimperialista Y de masa Un espacio Que se diga Como una instancia De dirección colectiva De las luchas De nuestra juventud Un espacio Que se dote De un programa mínimo Que dirija Las luchas De nuestras organizaciones Juveniles En todo el país Y nosotros Planteamos Si en algún momento Tuvimos el movimiento Popular Bolivariano Y era Fue uno de sus impulsores En la victoria Es una cantidad Importante Nosotros Nosotros Debemos Plantearnos Desarrollar Construir Hacer efectivo El movimiento Juvenil Bolivariano A nivel nacional Vamos por nuestra historia Heróica De lucha Con Miranda Con Sucre Con Bolivar A conquistar Las conciencias De la juventud Para la lucha De imperialista Para la lucha Revolucionaria Vamos a prestar La ocasión Para recordar Una muy bonita Experiencia Que tuvimos Hace tres años Ya En el teatro Teresa Cataluña Donde creamos El Frente De Juventud De Centenares Que no pudo Transcender La robo Yuntal Inclusive A un evento Nosotros La juventud Revolucionaria Que tuvimos ahí La juventud Comunista La juventud Del PSU Asumimos Un compromiso Hicimos un juramento Ante Chávez Y ante la espada Del Libertador Que la llevó ese día Para mostrarnos De que construiríamos Y forjaríamos Esa unidad Hoy Debemos buscar Esos audios Revisarlos Y buscar ahí Orientaciones Pero sobre todo Debemos asumir El compromiso Hace ya pasados Tres años De cumplir Ese juramento Que hicimos De construir E impulsar A nivel nacional La unidad De la fuerza juvenil Revolucionaria En un gran Movimiento Bolivariano De la juventud O pongamos Al fascismo A los logos Importados De las revoluciones De colores Que manejan Estos sectores De la juventud O pongamos Entonces El peso De nuestra historia Y conquistemos A nuestra juventud Con nuestra historia Con nuestra gloria Debemos asumir El compromiso Camaradas Es una tarea Que se trata De este congreso De impulsar La organización De la juventud En amplias Unitarias Masivas Y nacionales Organizaciones Juveniles Sectoriales El poder popular De eso se trata Hasta cuando Tanta dispersión Hasta cuando Tanta atomización De las luchas Necesitamos Los mil Una Organización Estudiantil En nuestro país Revolucionaria Necesitamos Dos cien Una organización De la juventud Obrera Y trabajadora De nuestro país Necesitamos Una organización De las jóvenes Mujeres De los jóvenes Profesionales Y técnicos De los jóvenes Artistas De los jóvenes Intelectuales Esculturemos El tejido Nacional De organización De masa Y de lucha De nuestra juventud Y eso debe impulsar Su favor Su organización Y para eso Hay que luchar Contra el sectarismo Y para eso Hay que luchar Contra el oportunismo Ahora voy Con los jóvenes Comunistas En los tratamientos Centrales Nosotros Los jóvenes Comunistas Debemos cada día Centralizar Nuestras fuerzas Y nuestras energías En la organización Movilización Y politización De los hijos De la clase obrera Y del campesinado En el suelo Son el sector Y la fuerza Que por cuya realidad La explotación Por el capital Está en mejores condiciones De comprender El sistema Su funcionamiento Es el sector Entonces Con la capacidad De enfrentarse A él Con más decisión Con más determinación Con más capacidad De luchar Los jóvenes Comunistas No podemos Eludir Esa responsabilidad Y no podemos Venir a caer En el dispuso Cada congreso Hay que hacerlo Hay que construir Una vez aprobadas Las líneas centrales De nuestro congreso Los planes políticos Los planes tácticos Los planes operativos Donde cada militante Donde cada colectivo Se convierte Como organizador Es un impulsor De las líneas De organización De movilización De politización De la juventud Si pudieron Los que nos antecedieron Con menos recursos Que nosotros Y cuando las distancias Eran mucho más largas Si pudieron ellos ¿Por qué nosotros No pudimos? A veces Pareciera que no quisiéramos Nosotros Camaradas No podemos Esperar Sentados A que se den Las condiciones Objetivas De la revolución Debemos Ir a la masa Y desarrollar Esas condiciones Aun cuando Al principio No nos escuchen Aun cuando Los principios De nuestras acciones No tengan resultados Debemos ir Cocinando Madurando Progresivamente Esas condiciones Para organizar La juventud Obrera Para organizar La juventud Campesina Solo así Solo así Podemos lograr Construir Un movimiento Juvenil Estudiantil Venezolano De orientación Clasista Cada día más Comprometido Con la lucha De la clase Obrera Cada día más Comprometido Y consustanciado Con la misión De la clase Obrera Venezolana Y trabajadora Necesitamos Necesitamos Una organización Juvenil La juventud Comunista Vinculada Estrechamente Con los jóvenes Que nuestro nivel Político Ideológico Que muchos Nos alaban eso No se convierta En un impedimento Para aceptarnos A los más Porque a veces Somos arrogantes A veces Nos queremos Los papas UPA Y vemos A un joven Con una Idea Muy básica Atrasada Y de una vez Los descartamos Nuestro nivel Político Ideológico Debe tener Un efecto Contrario Porque nos da Una mayor claridad Del problema Político Y problema social Y esa mayor claridad De darnos entonces Las mejores condiciones Para dirigir Para conducir Y para organizar Y no para distanciarnos Y aislarlo Necesitamos Una organización Juvenil Que conozca Nuestros jóvenes Que viva Con nuestros jóvenes Su cotidianidad Que conozca Su realidad Sus sueños Sus aspiraciones Sus vivencias Sus padecimientos En el marco Del sistema capitalista Que en consecuencia Para lograr eso Es necesario Una organización Que luche En la cotidianidad En el día a día De nuestra juventud ¿Y qué es esa cotidianidad? ¿Y qué es ese día a día? La lucha por el PAN La lucha por el busco La lucha por el transporte La lucha por un empleo digno La lucha por el derecho Al deporte La lucha por el acceso A la cultura Pero va a nivel central Porque son muy buenas Las propuestas Para las leyes Como eso se expresa En nuestro barrio Como eso se expresa Se lucha y se trata A conseguir En nuestras universidades En nuestros caseríos En nuestros campos En nuestros centros De trabajo Son líneas Que estamos discutiendo En nuestro congreso Pero que ameritan La mayor reflexión Individual y colectiva Para aplicarla Y cumplirla Porque nosotros Camarada No necesitamos Una organización De aficionados Una organización De militantes Que dice Cuánto Puede Cuánto Puede darle En tiempo A la organización Un grupo De militantes Que cuando se lo Conbaja Una tarea fundamental Saca cualquier Escusa Y pretexto Para no cumplirla Nosotros necesitamos Una organización De combatientes De revolucionarios Que están dispuestos Al igual que nuestros Eros Másteres A dar la vida A regar su sangre Para un futuro Con su dignidad Política Debemos Luchar internamente Contra nuestro propio Sectarismo Hacia las masas Y hacia las organizaciones La juventud Debe desarrollar Día a día Su habilidad Para unir A la juventud Nosotros debemos Ser la bisagra Cuando vemos Que no hay unidad Debemos hacer Los mayores esfuerzos Para integrar Y para que la juventud Tenga habilidad Para unir Necesita Conocer su realidad Ocá Conocer su realidad Necesita A partir de ese Conocimiento Orientar Los objetivos Comunes Urgentes Y trabajar Por la unión De todas las fuerzas En función De esos objetivos Comunes Dejar a un lado Los planteamientos Que nos dividen Y que pueden impedir Cualquier posibilidad De integración De nuestras fuerzas Así lo logró El pueblo vietnamita La juventud vietnamita Así lo logró El pueblo cubano Si somos sectarios Si a veces Nos encerramos En nuestras concepciones Y no identificamos La tarea central El objetivo principal Para avanzar Progresivamente En el proceso De acumulación De fuerzas Entonces Nos podremos Adelantar Y construir Esa necesaria Habilidad Que deben tener Los jóvenes comunistas Para unir A la juventud Y para conocer La realidad Entonces nosotros Necesitamos Profundizar Nuestros conocimientos De la teoría Marxista En la herencia Dominarlo Para convertir Las concepciones Oportunistas Dominarlo Para estudiar Nuestra realidad No es general Local Nuestra cotidianidad Dominar El marxismo Para comprender En qué momento Estamos Políticamente Dominarlo Para comprender Cuál es la correlación De fuerzas Dominarlo Para comprender Cuál es la tarea Principal Dominarlo Para comprender Cómo se dan Los procesos De acumulación Y de lucha De clases Dominarla Para entender Las tareas Y los objetivos Que en cada fase Debemos plantearnos Y proponernos Sin jamás Traicionar Nuestro objetivo Estrategico Y debemos Acompañar El estudio Camaradas Del marxismo Al enemismo Al estudio De nuestra historia Al estudio De la historia De Venezuela Al estudio De la historia Económica De Venezuela Al estudio De la historia Política De Venezuela Porque entonces ¿Para qué Hacemos el enemigo? Si no conocemos Nuestra realidad Si no sabemos De dónde venimos Si no sabemos Conocemos Cuál es el desarrollo Económico De nuestro país Desde su creación De la colonia De la invasión Si no conocemos Cuál es la estructura Económica actual Y tenemos Y tenemos grandes Comunistas Arturo Cardoso Su legado Su trabajo De investigación Busquemos Trabajemos ¿Cómo construir Que le denominamos Su historia? Su historia Lo demostró En la cruenta Y difícil Guerra La independencia De 14 años Cuando paramos Aquí En este suelo Un ejército Un ejército Que fue capaz No solo De independizar Nuestro país Sino que persiguió A sus opresores Por todo el continente Y cavó En este continente Su fosa Cuando tuvimos Héroes Dirigentes Revolucionarios Como el libertador Que se propusieron La lucha General y total Contra las Colonias Contra el colonialismo Contra las potencias Son partes De la historia Que no conocemos Y que estamos Obligados A estudiar Revisen la historia De la intervención Del imperialismo En el continente Y en Venezuela Y se darán cuenta Que a Venezuela Siempre la trataron Contacto Que siempre ponían Adelante A sus morigotes A sus clases Sociales Operadoras Mientras así Lo hicieron Directamente Dominicana Como si lo hacen Directamente En Colombia Como si lo hacen Directamente En Argentina Y en muchos países Ese temor Eso es temor Y ese temor Está arraigado En gran medida En nuestra tradición De lucha Y de compadre Porque hace 200 años Paramos aquí Un ejército Capaz De darle batalla Y derrotar A todas las fuerzas Colonialistas En el mundo Y porque la juventud Comunista Debe proponerse Y levantar Ese gigante Y levantar Ese ejército Libertador Ese ejército Libertador Hoy Y desde el inicio Del siglo XX Es y será La clase Obrera Transvenezolana La juventud Obrera Y campesina Venezolana Ese es Nuestro ejército Ese es el que nos va A garantizar La victoria Debemos Camarada Incrementar Nuestra capacidad Para generar Propaganda Mecanismos de propaganda Cada día Nos hacemos No es lo que nos gusta A nosotros Es lo que debemos Construir Para transmitir El mensaje A la juventud Es lo que necesitamos Crear Para que la política De la juventud Para que sus ideas Prenden en las masas Y se convierta En fuerzas Capaz De impulsar Procesos de transformación Real De la realidad De nuestros jóvenes De explotación En definitiva Nuestro congreso Se sintetiza En nuestra concita Nuestra tarea Hoy se sintetiza Habla mucho Y todo este resumido Ahí Siempre hay una cinta Nosotros Debemos Despertar La rebeldía De la juventud Venezolana Su disposición De combate Para que la rebeldía No sirve Sin organización Nosotros A esa rebeldía Debemos Incausar Las estructuras Y expresiones Organizativas De la juventud Que la puntalen Que la den fuerza Que eleven Su capacidad De combate Colectivo Pero no nos Basta tampoco Con la organización La organización Tiene que estar Orientada A un objetivo Y ese objetivo Nosotros lo definimos Como la profundización De la revolución Venezolana Y para nosotros La profundización De la revolución Venezolana Es abrir Causa La perspectiva Socialista De nuestro proceso De cambio En el país 200 años Después Camarada De la traición De la oligarquía De la acción De las potencias Coloniales Para impedir Nuestra independencia Y nuestra unidad Latinoamericana Los jóvenes Comunistas Como hace 66 años Debemos reafirmar Nuestro juramento Que lucharemos Por la victoria De que hoy Es el momento De la derrota Que es la hora De las batallas Decisivas Y determinantes No solo para salvar A nuestro pueblo Para salvar A nuestra humanidad 200 años Después Camarada De los jóvenes Comunistas Debemos jurar A nuestra historia A nuestro partido A nuestra gloria Que saldremos Que estemos victoriosos En la batalla Contra el imperialismo Y contra la muñecilla Que lograremos Una patria libre Independiente Que lograremos La unidad De nuestros pueblos Que derrocaremos Al imperialismo Y contra la muñecilla Y contra la muñecilla Y contra la muñecilla A continuación Brilla la estrella roja De la liberación Y el comunista Siempre avanzando Luchando sin temor Y el comunista Siempre avanzando Luchando sin temor Soy comunista Siempre Y contra la muñe Y contra la muñe